Tres piedras Decía mi papá, tres piedras Más que todo es un poco peligroso 1.43 a 2 de la mañana va a ser En esta zona que estoy viendo ¿Qué tal amigos? Vean qué bonito está Nevada Es un paisaje Aquí en la sierra Di bacteria Madera Madera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video